Hubo exposición de cada programa que está inserto en esta iniciativa de gobierno, destacando de manera especial el trabajo que se desarrolla con niños hasta los 9 años. Gonzalo Reyes, serímido de desarrollo social, destacó el impacto que ha tenido la iniciativa, sobre todo en general igualdad de oportunidades para el desarrollo cognitivo de las niñas y niños. En ese sentido estamos haciendo una serie de actividades en el marco del cumplimiento de los 10 años de este programa. El día de ayer estuvimos con la ministra de Bienes Nacionales, ¿no es cierto?, mostrando el nuevo equipamiento que implica el ajuar, que es una de las prestaciones que hace el programa Chile Crece Contigo a los niños recién nacidos. El programa Chile Crece Contigo es mucho más que eso. Es un programa que interviene desde que el niño todavía no nace, desde la etapa prenatal, hasta los 9 años de edad, que fue la extensión del programa que anunció el gobierno este año. Así que han sido noticias muy positivas en el marco de este programa. Y es un programa que resignifica la dignidad del ser humano desde que nace. Hoy día se amplió hasta los 9 años, entonces es una política realmente revolucionaria que tiene un gran impacto. Muchas veces se miró en menos, por ejemplo, la entrega de ajuar. Hoy día las personas valoran tan cariñosamente el tema que todas las personas que nacen en un hospital público, recién su ajuar, es un tema no menor. Y para nosotros es un orgullo, porque siempre se ha vilipendiado mucho la presidenta con programas como estos, pero no se lo consulta a la gente. Yo creo que no hay ninguna encuesta que le haya consultado a la gente que está teniendo una aguaguita en un espacio público, en un hospital público, y le pregunta si está contenta o no. ¿Por qué? Porque saben que la respuesta es que están tremendamente contentas, felices y agradecidas. Así que nosotros también, muy comprometidos. Desde hace 8 años, cuando se implementó el programa de entrega de ajuar, en Certo en el Chile Crece Contigo, se han entregado 62.000 de estas canastillas, más de 60.000 atenciones a mujeres en la etapa de postnatal, y 20 proyectos para el mejoramiento de espacios públicos para menores del programa.